¿Y cuándo va a...? No, ya vive aquí, ya va a quedar aquí. A chivatear la gente de aquí. ¡Vomitando! ¿Quién es donde? ¡Qué video! ¿A dónde ya la joya? ¡Un saludo allá! ¡Abaracao! ¡Abaracao para cobernos! ¡Ay tío! ¡Para la gente de los dos! ¡Arient! ¡Para la gente de los dos! ¡Y cuándo la joya ya se ha venido! ¡Para los dos campos ya se han venido! ¡Para la joya! ¡La joya! ¡Talada de la copa! ¡Talada de la copa! No, 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 no. Gracias.